Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. Noticias de la MLB. Vamos a comenzar este video con Gleyber Torres, quien ya habría aceptado que jugaría su última temporada con los Yankees de Nueva York. Gleyber Torres se convertirá en agente libre en 2025 y todo parece indicar que este será su último año con los Yankees de Nueva York, tomando en cuenta que no hay negociaciones entre el infielder venezolano y la gerencia del club para una renovación. Esto es un negocio, ha repetido en varias oportunidades el segunda base que busca un contrato multianual que le permita tener una estabilidad con cualquier organización. El equipo tiene a Oswald Peraza y Jorbit Vivas en la lista de 40 jugadores. Ambos podrían reemplazar a Torres en la segunda base a un precio significativamente más barato, aunque tal vez menos productivo. La realidad desde que esta es la última temporada en el Bronx del venezolano, explicó el analista Chris Kirchner del The Athletic. No puedo mentir, a veces pienso que será mi último año aquí, dijo Torres a Kirchner. No conozco el plan de negocios para el próximo año, es solo motivación para mí, es un negocio. No conozco el plan para los Yankees conmigo. El segunda base venezolano de 26 años de edad ya viene de una sólida temporada ofensiva, con 25 conrones y 68 carreras impulsadas. El infielder tiene una estimación de salario de 14.6 millones de dólares y se cree que puede aspirar a un pacto de 7 temporadas y 128.5 millones de dólares. Continuamos con Ronald Acuña Jr. quien advirtió a Luis Arraes. Así es, las proyecciones estiman que Ronald Acuña Jr. le ganará el título de bateo a Luis Arraes en 2024. Ronald Acuña Jr. sigue pasando por molestias en la rodilla, pero las predicciones son benévolas con el venezolano de los bravos de Atlanta, quien proyecta ganar el título de bateo en 2024. De acuerdo con las proyecciones de Swimmer, Acuña Jr. terminaría con un promedio de 318. Luis Arraes de los Marlins con 317 y Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles culminaría la campaña con 301 de promedio al bat. Esta empresa especializada estima que solo estos tres jugadores terminarán la temporada con un promedio por encima de los 300. El pichado ha subido su nivel en los últimos años y es complicado ver a peloteros capaces de superar este renglón. Arraes viene de ganar por segundo año consecutivo un título de bateo. En 2022 lo hizo con los mellizos de Minnesota al coleccionar 316 de promedio, mientras que en un año más tarde con los Marlins de Miami consiguió el centro tras dejar 354 de promedio al bat. Se espera que Arraes baje su abraje en este 2024 ya que buscará más batazos de poder que le permitan tener un mejor valor en el mercado. Por su parte, Acuña Jr., que viene de ganar el MVP de la Liga Nacional, seguirá batiendo para más de 300 de acuerdo con varias empresas de estadísticas. Ambos venezolanos podrían luchar por el centro de bateo en la campaña 2024 que está por arrancar. Nos vamos hasta Los Ángeles y nos hacemos una pregunta. Saca los trapitos. Shohei Otani habla de las diferencias entre los Dyers y los Angels de Anaheim. Todos los ojos estarán puestos en Shohei Otani a lo largo de la temporada 2024 de la MLB, después de firmar con los Dyers de Los Ángeles y ahora generó un revuelo al hablar sobre las diferencias entre su nuevo equipo y los Angelinos de Los Ángeles. De acuerdo a Matthew Moreno, le preguntaron al japonés qué es lo que más le ha gustado o lo que más ha destacado tras pasar su primer mes con los Dyers. No quiero comparar organizaciones, pero los Dyers definitivamente tienen un tema y un color diferente, dijo Otani. Es difícil de explicar, pero se siente diferente, hay una energía diferente aquí. Las declaraciones del japonés generaron diversas reacciones, con algunos interpretándolas como una crítica a los Angelinos y otros como una simple descripción de sus experiencias. Más allá de la polémica, lo que queda claro es que Shohei Otani se encuentra en un gran estado de forma y en un gran ambiente, por lo que está listo para enfrentar a los Angelinos de Los Ángeles en Spring Training y encarar cualquier desafío con los Dyers. Nos vamos hasta Toronto. Juan Soto contra Vladimir Guerrero Jr. ¿A quién deben darle un contrato millonario a los Azulejos en 2025? Los Azulejos de Toronto tienen un plan a futuro y es tener a una estrella dominicana en su nómina para construir la franquicia en torno a ese pelotero. Hasta ahora hay dos opciones interesantes con el interés mostrado por Juan Soto y la intención de también renovar a Vladimir Guerrero Jr. El conjunto canadiense sabe que ambos tienen la intención de ser parte de este proyecto a largo plazo. Soto ha sonado en los últimos días como una opción fuerte, tomando en cuenta que el jardinero se convertirá en agente libre en 2025. El patrullero viene de un gran año con los padres de San Diego en el que consiguió el bate de plata y demostró una vez más que es el bateador más paciente del béisbol. En 2023 dejó una línea de ofensiva de 275 de veraje, 410 de OVP, 519 de slugging, 32 dobles, 35 honrones, 109 carreras impulsadas, 12 robadas y 132 boletos negociados. Siendo líder de la Liga Nacional, de acuerdo con varios portales especializados, ya los Azulejos intentaron conseguir los servicios de Shohei Otani, pero se quedaron cortos en su objetivo. Esto quiere decir que tienen el dinero suficiente para satisfacer al jardinero dominicano que quiere un acuerdo por encima de los 500 millones de dólares para la próxima campaña. ¿Qué pasará con esto? ¿Se molestará Vladimir Guerrero Jr. porque los Toronto Blue Shays vayan a por Juan Soto y le den esa cantidad de dinero? Hay que esperar la próxima campaña. Sin embargo, la opción más viable y económica para la franquicia es conseguir una renovación por Vlad y Junior, quien ha manifestado que se quiere quedar en la franquicia después del 2025 cuando acabe su actual contrato. El poderoso inicialista tiene tres invitaciones al juego de estrellas, un guante de oro, un bate de plata, un MVP del choque de estelares y un campeonato en el derbi de cuadrangulares desde que debutó con Toronto en 2019. Es un pelotero más económico que Soto según algunas estimaciones, podría acordar por una cifra cercana a los 300 millones de dólares y eso le daría espacio salarial a la franquicia para mejorar otros aspectos del juego, como por ejemplo el bullpen. En 2023, Guerrero Jr. dejó una línea ofensiva de 264 de promedio, 345 de OVP, 444 de slugging, con 30 dobles, 26 conrones y 94 carreras remolcadas, siendo invitado al juego de estrellas pese a dejar números muy por debajo de los del 2021 y 2022. No obstante, el inicialista ha mejorado notablemente su físico y se espera que en este 2024 tenga una de las mejores temporadas de su carrera. Ambos peloteros son estrellas en las grandes ligas, pero a Toronto le conviene continuar con Guerrero Jr. en sus filas, aunque ya mostraron que recibieron llamadas en el mercado invernal para cambiar a Vladi Jr. y tratar de traer a Shohei Otani. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿A quién traerías a tu equipo o con quién te quedarías? ¿Vladimir Guerrero Jr. o Juan José Soto Pacheco? Házmelo saber en los comentarios. Y esto es Conplay con mejores de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Conplay se despide. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!